Voy a contarles de un hombre que ya se encuentra en el cielo Su nombre es Felipe Mora, el herrero de aquel pueblo Es la historia de mi padre, un hombre que fue muy bueno En un pueblo de Jalisco, que se llama San Gabriel Fue donde a Felipe Mora, la vida lo vio nacer Su vida siempre fue humilde, pero con mucha honradez En San Joaquín y el Trapiche se la pasó trabajando Para enseñarle a sus hijos a valorar el trabajo Todos los sueños se cumplen, pero hay que sudarle un rato Y un saludo para la muñeca que se encuentra en Estados Unidos De parte de su hermano, el bolas del Trapiche Sus hijos aquí lo extrañan y le están agradecidos Cariño nunca hizo falta y mucho menos abrigo Son Martín, Felipe y Toña Y el bolas, el más chiquito Siempre brindando su mano Aunque sean desconocidos Al chuchis y al mascachicles Al pana y al zorrillo En su memoria lo llevan a Felipe, su gran amigo Este 5 de febrero, del cielo nos está mirando Es don Felipe el herrero, su cumple está festejando Y San Joaquín y el Trapiche Al viejo están extrañando San Joaquín y el Trapiche Solamente importante Gracias por ver el video.